¡Qué loque! Muy bien, o bueno, hola, cuánto tiempo sin estar aquí en YouTube a hablar en una cámara. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Realmente hoy les quiero hacer el story time de cuando me enfermé de tuberculosis. Bueno, voy a comenzar definiendo qué es la tuberculosis porque realmente muchas personas no saben lo que es esta enfermedad, ya que es una enfermedad súper vieja. Básicamente esto es como si fuera el COVID de ese tiempo. Un poco peor en el sentido que en ese tiempo el que le daba tuberculosis era alguien como que le daba vergüenza decir que tenía tuberculosis. Era como tú decir que tú tienes sida, el cual no está bien, ningún tipo de enfermedad que tú tengas no está bien que te discrimine. Porque realmente todos estamos vivos y todos estamos propensos a enfermarnos, sea lo que sea. Bueno, quiero entonces definirles qué es la tuberculosis. Voy a dar una definición buena, ¿verdad? Porque no soy médico, pero bueno. Básicamente es una enfermedad infecciosa provocada por un vacilo que se transmite a través del aire. O sea, es una bacteria que da pulmonar. Entonces se transmite a través del aire. Alguien tosiendo, alguien que hable contigo que tenga tuberculosis y te lo puede pegar. Algo muy importante es que cuando una persona comienza a medicarse, no infecta a otros. O sea, tú duras alrededor de un mes medicándote en aislamiento por prevención. Pero realmente ya con dos semanas que tú estés medicándote, ya tú no infectas a nadie. Bueno, yo espero que le quede claro qué es la tuberculosis, más o menos. Porque realmente no encuentro de que una, como una definición más normal. Pero bueno, miren esta. La tuberculosis, o TV, como se le conoce en inglés, es una enfermedad causada por la bacteria microbacterianum tuberculosis. Estas bacterias, por lo general, atacan a los pulmones. Pero también puede atracar otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Gracias a Dios, a mí me vieron los pulmones, que es lo normal que ocurra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo me di cuenta que yo tuve tuberculosis? Bueno, yo duré, yo estaba bien. Entonces, de repente, como que comencé a sentirme decaída. En el trabajo yo no podía estar parada mucho tiempo, como que de verdad me tenía que sentar de una vez. Y nada, básicamente estaba decaída. No me sentía igual. Perdí el apetito. Y entonces me dio gripe. Me dio una gripe fuerte. Y se me quedó la tos. O sea, yo tenía tos junto con la gripe. Pero, eso lo voy a escuchar. Pero se me quedó la tos. O sea, lo único extraño que yo noté es que la tos seguía. Y ustedes saben, o sea, o los que no saben, cuando tú tienes más de siete días, creo, con tos, eso ya no es normal. O sea, tú deberías ir al médico a chequearte. Nada, yo sigo con mi tos, estoy yendo al trabajo así, hasta que un día me mareé de camino al trabajo. O sea, como que me dio un mareo fuerte. Y ella me, o sea, me quedé. Yo llamé a mi mamá y a mi hermana para que me fueran a recoger. Antes de llegar al trabajo fue eso. Y nada, ya me recogieron. Y ahí, como que me llevaron al médico. ¿Qué pasa? Cuando vamos al médico, fuimos al neumólogo. El neumólogo me ve los pulmones. No me los escucha primero. Y dice, siente que hay algo raro. Y yo como que, bueno. Siente como que hay algo raro. Nada, me llevaron a hacer unos estudios, como que para chequear los pulmones. Era como una resonancia, no sé, como que me metieron en una máquina. Y cuando me metieron en la máquina, la muchacha que la estaba viendo, me dijo como que... Tú tienes COVID o te dio COVID. Y yo le dije no. Y ella di que, bueno, creo que tienes que mantener distancia. Porque creo que es COVID lo que tienes. Y yo como que, damn. Como que, ok. Nada, ya yo me había hecho una prueba de COVID, ahora que recuerdo. Y salió negativa. Entonces, cuando esa muchacha me dijo eso, yo me la volví a repetir. El doctor incluso me mandó a repetírmela. Cuando yo me la repetí, salió negativo de nuevo. Y yo como que no tengo COVID. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nada, el doctor ve mis riñones. Y mi pulmón, perdón. El doctor ve mis pulmones y el pulmón derecho. Está mal, el pulmón derecho, señores. Yo voy a hacer como... Yo voy a hacer como un dibujo. Lo voy a poner aquí. Para que vea más o menos cómo se ve mi pulmón. Cómo se veía. Entonces, así se vea mi pulmón. Y yo estaba como que, tan... Cosa. Fue muy difícil porque no sabíamos lo que yo tenía. Entonces, él estaba diciendo que parece como un pequeño tumor. Como que había unas dudas. Y dijo, di que te dio tuberculosis. Y yo no. Y él como que... Como que... Había algo raro. Y, obviamente, mi mamá y yo estábamos súper asustadas. O sea, me mandaron a hacer otro estudio más profundo. El cual como que me pusieron unas inyecciones. Yo le voy a poner aquí las fotos de cómo yo estaba. Y nada. Eso salió que... ¿Qué era? Ah, eso salió... Ajá, lo mismo. Los pulmones estaban mal. El pulmón derecho estaba mal. Entonces, luego, él me mandó a hacer la prueba de escupo para los de la tuberculosis. El que no sabe. Para tú sabes si tú tienes tuberculosis, te mandan a hacer una prueba de escupo. Es como escupir un vasito. Y me mandaron a hacer la prueba. Eso fue un viernes. Y el fin de semana. Estaba, como ustedes saben, mi mamá y yo súper preocupadas y cosas. Y esperando el lunes. Con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, básicamente, nada. Salí positiva. Obviamente. Entonces... Me dicen que salí positiva. Que tengo tuberculosis. Yo me quedé como en shock cuando me lo dijeron. O sea, fue un poco que me quedé, ok. ¿Qué sigue? De una vez me dieron un medicamento. Y yo estaba como que... Me dieron una charla. Y es como que yo estaba medio en shock. Como que no entendía. Como que, ok. No sé. No le vi la gravedad. No sé. Como que no entendía qué sigue o qué me va a pasar. Entonces, obviamente... Se tomaron las medidas. En el sentido que... Le hicieron prueba de tuberculosis a toda mi familia. Cuando eso, Félix no estaba aquí. Félix se había ido. Ya había pasado un mes de que Félix se había ido. Pero como quiera, Félix también se hizo su prueba. Ya. Entonces, él salió negativo. Y todo salió negativo. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué seguía? Lo que seguía era... Yo tenía que estar en aislamiento un mes. Y nada. Estaba en mi casa. Mi mamá era la que me cuidaba. Obviamente con... Con distanciamiento. Y, ¿qué les digo? Fue muy fuerte. Porque es muy fuerte. Las medicinas. Wow. No sé ni cómo decirlo. Decirlo, pero... Nada. Fue fuerte. O sea, de verdad. La medicina... Son súper fuerte. Yo duré... Un mentero... Que siempre estaba mareada. En un... Yo llegaba de tomarme la medicina. Porque te la dan en un hospital. Y tú tienes que ir todos los días al hospital a tomártela. Porque son muy caras y... Ellos tienen que asegurarse de que tú te la tomas. Entonces, yo tenía que ir todos los días. Tengo que ir todos los días a tomármela. Y en ese tiempo, yo iba. Me la tomaba. Eso fue en noviembre. Diciembre. Me la tomaba y llegaba a mi casa mareada. Acostarme en un mueble. Atirarme en el mueble mareada. A veces tenía que hablar con Feli así por cámara. Como que de tonta y vaina. Sintiéndome horrible. Queriendo vomitar. Y no puedo vomitar. Porque no puedo vomitar la medicina. Miren. Básicamente... Ay, no sé. Tú estabas como un zombi en un mueble. Como un zombi. Casi el día entero. Mareada. Mal. Mi familia me dio muchísimo apoyo. Mis padres siempre estuvieron conmigo. Mucha... O sea... Ustedes saben. Apareció mucha familia mía. Como mis tías. Obviamente mis hermanos. Amigos. Que me... Que me pusieron mensajes muy bonitos. Como que para... Hacerme saber que ellos estaban ahí para mí. Y qué les digo. Lo más fuerte obviamente fue ese primer mes. Porque la medicina es súper fuerte. Me tumbaba. Zombi en un mueble. Sintiendo mareo. Sintiendo náuseas. Sintiendo... A lo primero. Yo sentía como una guerra en mi estómago. O sea, una guerra. Como que había una guerra. Y... Ustedes saben. Esa es una medicina súper fuerte. Entonces... Me pasó eso. Yo obviamente... Tenía que ser fuerte. Porque mi novio no estaba aquí. Y yo no quiero que él me vea... Tan mal. Porque no quiero que él se mortifique. Ustedes entienden. Entonces también... No quiero que mis papás... Se sientan mal tampoco. Me tocó llorar... Delante de mi papá. Y... Que él me vea así. Realmente... Me dolió. Pero... ¿Qué les digo? Yo... Nada. Tengo que tomar medicamentos. Seis meses. Esa es la cura para... Para que... Ya no haya tuberculosis. Yo ahora mismo no tengo tuberculosis. Porque... Cada mes me hacen una prueba. Y... El primer mes salí negativa. Y ya el segundo mes. Que es este. También negativa. O sea... No lo tengo. Y ya me siento sana. Ya me siento bien. Entonces... Ya lo que tengo que hacer... Es tomar el medicamento. Hasta que sean seis meses. Ya van dos meses. Y... Como van dos meses también. Me cambiaron la medicina. Me pusieron una menos fuerte. Y... Y obviamente... Ya yo no estoy sintiendo mareos. Ya yo ahora mismo me siento bien. Estoy sana. Lo digo para... Para que no se preocupen. Ni nada. Y... Entonces... Tuve una depresión. Pero... Realmente... O sea... Como que... Atravesé... Lo del mes fuerte. La tuberculosis. El medicamento. Todo. Ya yo estaba bien. Ya yo me sentía bien. Comencé a salir. Me hice mis trenzas. Todo. Bien. Entonces... Después... Me dio una depresión. Que fue también... O sea... Eso fue... Creo que lo más fuerte. Pero... Yo voy a hablar de eso en otro video. Porque realmente... Eso es otro tema aparte. Y muy largo. Entonces... Ya saben. Como que... Para que entiendan... Cómo va... La cronología de las cosas. Pero... Básicamente... Quiero... Quiero decirles que... Es fuerte estar enfermo. Vayan al médico. Siempre estén pendientes de su salud. Gracias a Dios. Yo estoy muy bien. Y no se me empeoró nada. Porque yo fui al médico a tiempo. Porque... Las personas suelen ponerse muy mal. Con esto. Cuando le dan mucho tiempo. Cuando duran mucho tiempo. En darse cuenta. Yo no duré ni un mes. Como quien dice. Teniendo tuberculosis. Sin atenderme. ¿Entienden? O sea... No dure mucho tiempo. Sin darle el tratamiento. Y eso fue algo que me ayudó muchísimo. Porque así nos rebajé. Por este proceso. Ni nada. Entonces nada. Les exhorto a que vayan al médico. Y aprecien muchísimo su salud. Porque... Es fuerte estar enfermo. Yo obviamente le doy gracias a Dios. De que lo que yo tengo sea tuberculosis. Y no sea cáncer. Ni sea... Lupus. Muchísimas cosas. Muchísimas enfermedades. Muchísimas enfermedades. Que... Tienes que cargar con ellas toda la vida. Realmente para mí esto es un regalo. Un regalo porque aprecio más mi vida. Aprecio mi salud. Porque entiendo más a las personas que están enfermas. Y puedo ayudar también a los que tengan tuberculosis. Porque no hay casi videos en YouTube de tuberculosis. Yo tuve la suerte de encontrar uno. Le voy a dejar el link abajo. Y cualquier información obviamente que quieran saber. Yo estoy aquí. Y nada. Yo siento que realmente a mí me pasó esto para ayudar a otros. Y lo que me pasó de la depresión. También voy a hablar sobre eso. Obviamente en otro video. Porque es algo bien extenso. Y... Nada. Lo que quiero es aclarar las dudas. De por qué me desaparecí un tiempo. Y nada señores. Agárrense de Dios. Porque realmente Él es el único que puede... Darte fuerzas en momentos. En los que tal vez tú piensas que... Las cosas que te están pasando son un castigo. O por qué te está pasando esto. Realmente cuando tú estás agarrado de Dios. Y cuando Dios está en tu vida. Las cosas malas. Realmente no son malas. Si no son cosas que te pasan para enseñarte algo. Para hacerte más fuerte. Para darte una enseñanza. O para ayudar a otros. Y... Espero que este video les haya ayudado. Les haya gustado. No sé. No, ya. Ya. Suficiente. Bye.